Las instalaciones del Centro Comercial Autónomo 1 de Portoviejo están listas para que los comerciantes puedan usarla, por lo que el 11 de marzo se inaugurará, aunque sin el traslado de los autónomos, pues el sorteo y la asignación de puestos será hasta finales de mes. El 11 se inaugura y del 11 hasta el 30 de marzo será el proceso de sorteo y asignación de puestos y respectivo traslado. Este viernes comerciantes de 13 de las 17 asociaciones realizaron un recorrido con autoridades municipales. Las cuatro restantes no lo hicieron, pues no están de acuerdo con el traslado a la moderna infraestructura. Hemos trabajado con las bases, hay también ya el día de ayer, han manifestado en una reunión de socialización, que quieren ser parte también de esta infraestructura. Es por eso que estamos filtrando más allá, respetamos las posiciones de los otros dirigentes, pero yo me debo a la mayoría y al beneficio y a la modernidad de Portoviejo. Existen comerciantes que no entienden la postura de sus pares, pero dicen que la respetan. En el recorrido se mostraron positivos por la nueva infraestructura y esperan desde ya estar instalados en la misma. Esto que se ha logrado hace 35 años en la calle y hoy se ha hecho una realidad. Que hay que ya pensar que toda la vida no vamos a estar como estábamos, sino que cada tiempo mejorar. Gregory Franco, gerente de Portocomercio, dijo que tienen varias propuestas para reubicar a quienes no quieran irse a las nuevas instalaciones o no alcancen puestos, pero que quedará en manos de la nueva administración esta decisión. Evacuamos a aquellos comerciantes que se trasladen y ya dependerá de la nueva administración si lo permite. Nosotros lo permitimos porque nosotros no nos va a dar el tiempo tampoco. Nos vamos a concentrar en este proceso de generar modernidad y mejorar las condiciones para aquellos comerciantes que estén prestos a dar ese salto a la modernidad. Esta infraestructura tiene capacidad para 500 locales, islas y negocios anclas. También cuenta con parqueadero propio para unos 100 vehículos. El arriendo costará 12 dólares por metro cuadrado, teniendo precios totales por local de entre 80 y 100 dólares. Los precios disminuirán para negocios de menores proporciones. El restaurante tiene 12 dólares para los diez puntos más sensores. Gracias.